Bueno Pau, qué placer tenerte nuevamente en Villa Carlos Paz. Para mí también es un placer estar nuevamente en Villa Carlos Paz. La verdad que estamos súper contentos de haber venido por segundo año consecutivo y que la gente nos siga eligiendo por segundo año consecutivo, ¿no? Estar a nivel nacional, segundo, primero Estrabaganza, después nosotros. Y a nivel comedia, estar primeros acá en Carlos Paz. La verdad que es hasta emocionante la entrada, la salida del teatro, el público, cómo nos recibe, cómo nos despide, todos de pie bailando. Pero estamos viviendo un sueño y somos un elenco muy unido, así que estamos disfrutándolo todos muy unidos y con mucho amor. ¿Y de qué se trata este viaje de locura? Ah, este viaje de locura, pero de que salimos de nuestras casas hasta que salimos del teatro. No sé lo que es, recién nos subimos, vamos todos en un colectivo todo ploteado. No sé las cosas que pasan ahí adentro. No, no me imagino. No, no, terrible. No, no, no. Este viaje de locura trata sobre, bueno, Pedro y Paula vamos a una isla a pasar unas vacaciones, pero cada uno va con una misión. Con un secreto que debe cumplir en la isla sin que el otro se entere. Tenemos un encargado bastante loco como Freddy, que tiene como, no sé, 10 personajes donde se cambian 6 segundos entre personaje y personaje. Un Tito Esperanza que aparece vestido de mujer. Un Gustavo Conti que no para de hacer macanas. Una Silvina Escudero muy mala pero muy divertida. Una revelación creo que va a ser este año en Villa Carlos Paz, Jorge Molinier. Lourdes Sánchez, Floppy Prada y, bueno, Pedro y yo. Así que estamos felices de la vida. Vero Perdomo también, que la veo ahí. Somos tanto que no me acuerdo. Vero Perdomo que después de todo lo que pasó, volver al escenario, estar, la verdad que es muy emocionante. Y somos el Barça, chicos. Tenemos el mejor equipo. Tenemos el mejor elenco. Y, bueno, por eso creo que somos la comedia número uno. La estamos pasando bomba. Estamos súper comprometidos. Una pantalla de cine espectacular al inicio de la comedia. Un musical final. Apostamos por mucho más este año. Vinimos súper recargados. Así que felices de estar primeros a nivel comedia. Y felices de que nos esté yendo bien. Y ahora síntalón con los pases. Es decir, todas las temporadas ya nos tienen que elegir, imagino. Y, bueno, creo que está bueno, digo, trenar desafíos año tras año. Y seguir apostando un poquito más. Y no estancarse con que, bueno, listo, ya está. Hacemos un éxito. Venimos de vuelta con algo más o menos. No, no, el año pasado tuvimos una comedia muy linda. Este año apostamos una comedia mejor. A tener más de un guionista que la escriba. Dirigiéndonos a Carlitos Olivieri. Que la verdad que fue un genio. Trabajó con los mejores. Y nos estuvo dirigiendo a nosotros, no lo podemos creer. Un teatro mucho más grande como el Holiday. Que es divino. Como te dije, una pantalla de cine. Un cierre con un musical final. La gente puede cantar, bailar. Nos vamos, nos divertimos muchísimo. Así que, de verdad que es súper increíble lo que estamos viviendo. Y no, nos explota el corazón de felicidad. Ahora saliendo de la ficción, te pregunto algo de realidad. ¿Se viene el casamiento? No sé, chico. Si no me lo propone, no, si no me lo propone él, se lo voy a proponer yo. Sorry, no sé si queda bien o no mal. Media pila, ponete. Sí, no me importa nada, se lo propongo yo y ya fue, me casaré. Bueno, no tendré el anillo de compromiso, tengo una calavera. No, no. Pero bueno, ya está. Más muerta con eso. No sé, este año se lo propongo yo acá a Carlos Paz. Perfecto. Y hablamos recién, los premios, los premios figura 360, que el año pasado te llevaste el mejor espectáculo. Y ahora venís punteras, diríamos. Venís los punteros. Te llevas todo, los camaradas porno. Sigan votando los premios 360, de verdad agradecerles por habernos nominado, por habernos entregado el premio el año pasado. Y ojalá que este año nos ganemos muchos premios más. Estamos súper contentos, así que ahí tendremos nuestra repisa de Viaje de Locura, el premio de 360. Muchas gracias, Pau, y te deseo lo mejor. Muchas gracias. Y los esperamos a todos en el Teatro Holiday con este Viaje de Locura.